Vamos a hacer una canción que fue un pequeño experimento. Vamos a echar el cuento, vente para acá, pónmelo aquí, pónmelo aquí. Resulta que hace unos días, mira, tú tienes una foto ahí con ella. Ah, ¿con quién? ¿Con chino? Con chino, con chino. Ah, no te quieren. Se le apagó el teléfono ahora. Mira, el chino es como Hanny Caguán. Por eso es que yo siempre he estado con Nacho. Cuando se haga con el chino no me conviene. El otro día estábamos en el aula magna y terminamos el concierto que fue homenaje a Simón Díaz con la colmena de la vida. Y de pronto veo a tres muchachas guindadas como dos monos así. Destrozando al hombre. Así que echamos, echamos para allá. Mira, para la canción que vamos a hacer ahora es bien importante porque yo siempre he dicho que toda la música es maravillosa. Sea salsa, sea huaracha, sea música venezolana, sea reggaetón. Y estos dos señores que están aquí son los mayores representantes de un ritmo que está pegado que se llama reggaetón. Así que un aplauso para ellos. Nosotros nos conocimos por ahí, creo que fue en la tele una vez, nos cambiamos teléfonos, yo grabé una canción con ellos, después Miss Venezuela lo hicimos juntos y bueno, etc. Llame a Nacho y le digo, bueno, ¿por qué no hacemos un reggaetón un poco diferente, no? Y vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar en vez de tanto perreo usando un guillo, ¿por qué no tratamos de enamorar a esas mujeres con poemas de Mario Benedetti, de Pablo Neruda, de Andrés Lodo y Blanco? Y le ponemos de fondo una música así como de Tchaikovsky, Ragmanos y tal. Los dos maestros llegaron allá y de toda esa mezcolanza al disco Reinvención salió esto tan especial, se llama el reggaetón alternativo y por supuesto la genialidad de Nacho con todo lo que inventó y mi muchachón aquí, que realmente son grandes artistas. Aquí no es solo reggaetón, realmente estos tipos son artistas de verdad de gran nivel. Hacen un aplauso para ellos. Este es el reggaetón alternativo. Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al corazón Quiero que bailen y canten conmigo esta canción al amor Quiero cantarle a la paz en el mundo, quiero cantarle a la luna y el sol Quiero bajar las estrellas del cielo y regalarte esta canción Los poetas en sus palabras escudan, yo me escudo de un amor usando frases de Neruda Siendo la pluma testigo cuando mi alma se desnuda Y cuando el poeta habla la tierra se queda muda Yo siento que en este momento el silencio es perfecto aunque estás presente Me gusta también cuando callas porque pareciera que estás como ausente Y sé que me oyes de lejos y mi voz no te toca Y parece que un beso te cerrara la boca El cielo me sigue arropando con su sublime manto Y cuando el suelo está seco las nubes rompen en llanto Se puede vivir en guerra y nos morimos amando Será igual querer o amar, lo dice Andrés Eloy Blanco Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al corazón Quiero que bailen y canten conmigo esta canción al amor Quiero cantarle a la paz en el mundo, quiero cantarle a la luna y el sol Quiero bajar las estrellas del cielo y regalarte esta canción Me muero por preguntarte si es igual o diferente querer o amar Y si es cierto que yo te amo y tú me quieres Querer es guerra con guerra y amar es guerra con paz Benedetti me enseñó que mantenerme presente Es estar siempre en la mente de quien quiero que me piense Voy a utilizar su táctica de quedarme en tus recuerdos Sin saber cómo ni cuándo, sin tener ningún pretexto Y utilizar su estrategia y aunque mucho tú lo evites Algún día sin pretexto tú por fin me necesites Así es Vamos a hacerlo con la palmita Quiero cantarle a la luna Quiero darte esta canción Es que yo quiero darte una pared de mi alma desnuda y mi corazón Quiero que conozcan el arte, el romantiqueo y la flauta de Huáscar Barradas Quiero que con Chino y Nacho lo más que he dicho Y hace tiempo que te tienen enamorada Quiero cantarle a la vida y quiero también cantarle al amor Quiero que bailen y gocen aquí les dejo esta canción Quiero, 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 quiero que baile, que baile, baile reggaeton Quiero, que aquí en Venezuela lo bailamos mejor Quiero, que sigan disfrutando, siguen enamorando y bailando conmigo Quiero, que huáscar si no hay Nacho Te traemos hoy al reggaeton alternativo Quiero, son, son, qué ricos son, que bailaste este reggaeton Son, 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 son Quiero, que sigan gozando y vacilando Y vacilando Que viva Venezuela Gracias mi gente Que viva Venezuela Gracias mi gente Que Dios me lo bendiga Muchas gracias